El spin-off de New Amsterdam es una posibilidad. El equipo tras la exitosa serie médica de NBC tiene previsto hacer hasta cinco temporadas. Por el momento, en España se pueden ver las dos primeras en Netflix, donde lleva varias semanas entre lo más visto. New Amsterdam se ha convertido en la serie médica del momento. Desde su estreno en Netflix, cientos de miles de suscriptores de la plataforma se han enganchado a las aventuras de los médicos del New Amsterdam Hospital. Por el momento, tiene aseguradas cinco temporadas, pero, también ahí está la posibilidad de hacer un spin-off sobre la mesa. Para su presidente, Paul Telegdi, existe mucho potencial para ello. En enero de 2020, después de una sesión ejecutiva, Telegdi confesó que podía imaginar un mundo entero alrededor de New Amsterdam. Según Deadline, no existen conversaciones al respecto, aunque los miembros del equipo están abiertos a crear un spin-off. Esto se debe a que lo ven como una gran posibilidad para profundizar en los personajes y en las historias de la serie médica. Todo apunta a que la serie protagonizada por Ryan Egold tiene un gran futuro por delante. En España solo se pueden ver las dos primeras temporadas, pero, al otro lado del charco, ya se ha estrenado la tercera temporada y tiene confirmada dos más. En esta última temporada estrenada, Max y su equipo tendrán que mantener el optimismo mientras se enfrentan a una pandemia que ha expuesto las enormes desigualdades en el sistema sanitario. Max no se conforma con arreglar un sistema roto. Está decidido a cambiarlo por algo mejor. Ahora, la pregunta que muchos fans de la serie se hacen es cuándo llegará a Netflix. No se sabe, aunque si nos fijamos en cómo ha funcionado el estreno de las otras temporadas en nuestro país, podríamos esperar su debut en los meses de verano. Posiblemente la plataforma de Amazon estrene la temporada 3 de New Amsterdam antes que Netflix. Gracias por ver el video.